Hola, esta semana conversa con el profesor Ezequiel Ludueña, de la Universidad de Buenos Aires. Él nos habla sobre Jorge Luis Borges. Es un escritor de literatura fantástica. Y en realidad, mi experiencia, cuando lo leía Borges mucho, en una época de mi vida, y es esa experiencia solamente, porque en realidad yo nunca leí textos sobre Borges. ¡Apela!